Un momento muy particular, de especial, dice que los que nos gusta la política y digamos la política de la sangre, hacemos política hasta el último día de nuestras vidas. En lo particular, que uno ya le ha encontrado los padres de distintos lugares, que han sido más de 20 años de presidente, de diputado, vuelvo otra vez hoy, de vuelta, a postular en la localidad 14, acá en mi pueblo, como seguramente nos ha mandado bien. Primero, primero porque nos gusta la política y en segundo lugar, porque sabemos que es ese el lugar principal, en la trinchera, en el primer lugar donde la gente va ante cualquier problemas, en cualquier vicisitud, y sobre todo en estos momentos donde sabemos que la situación está dura, difícil, realmente es un lugar muy particular, al que muchas veces mucho no le da importancia, pero justamente el consejero, el primer lugar de la trinchera, como decía hoy, donde defendemos y donde tratamos de alguna manera de llevar hacia la gente esa actitud, de vocación, de servicio que cada uno tiene para ayudar a los demás. Sobre todo en un partido como este, y en un momento donde vemos que la política está como alejada, nosotros, este partido que aprendió y se equilibró y creció, saliendo, defendiendo la mano a quien nos tiene, es lo que más necesita. Así que los muchachos tienen una gran tarea, tienen un gran compromiso, el servir, no cualquiera sirve, como generalmente lo puede hacer un consejero. Así que por supuesto, desde acá vamos a trabajar fuertemente, no solamente para defender en cada pueblo, en cada lugar, a nuestra gente, al productivo que necesita, sino también para defender este partido y la forma de hacer política que este partido siempre ha tenido como una premisa. Están en servicio de la gente. Así que bien. Deberíamos que todos las fuerzas de su gente lo van a lograr, que cada uno de ustedes van a tener que ganar sus sueños, pero también sé que es una gran, una gran, una consecuencia que hay en el gran, un favorizo que da donde más tienen. Así que, mucha suerte y por supuesto a trabajar, a trabajar y a trabajar.